Me siento muy mal, me siento muy mal Estoy completamente triste, de verdad Me siento muy mal, me siento tan triste Me siento tan mal, es que tú me diste Me lastimaste, de verdad Ahora sé que me siento mal Es que no siento más, no creo que me doy Me diste cosas, tengo ganas de llorar Sé que me siento muy mal Es que me siento muy triste, me diste Me diste muy dolido, me diste Tienes ganas de llorar, estoy sufriendo Yo no me manto mal Es que me siento tan triste, me siento tan mal No sé qué voy a hacer, yo te amaba Estoy muy triste, me diste muy dolido, me diste Bueno, ya me va Escucha por aquí, te las hecha Agua la idea y tal Me siento muy triste Siento muy mal No sé que a mí me va a pasar Yo no sé qué va a pasar Estoy muy triste, muy dolido Me lastimaste el corazón de tu de verdad Estoy cobrando, sé que me va a pasar Siento muy malo, siento muy triste Creo que me voy a ir mayar Hijo de proyecto